Yo me estoy buscando como un árabe Sego pa' la calle arrebatado se picó Par de paca en la guantera mami chula se picó Junta que amanezca me voy de parizón Desatrajo Cuando se pone en el party se mueve un tiburón Muyendo el burrón y prendiendo un blon blon Muyendo el burrón y prendiendo un blon Dejado con tiburón que le haga peomblón A esos casos tengo los baños Par de creepy en la guantera y esta mierda se picó co 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 Par de creepy en la guantera y esta mierda se picó co 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 Big Apple Algo mal algo ande mal Preciso de la previa Re marica tomo todo lo que venga No me importa una shit no me importa una mierda Se me acerca la mesera dice manzana pedí todo lo que quieras Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos desquiciados Los chajos coronados y la miente es picao Se anda diciendo que el manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos desquiciados Los chajos coronados y la miente es picao Se anda diciendo que el manzana está pegado Un pib es sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracho, las guachas van hasta el piso Yo estoy sin compromiso, y como siempre estoy activo Un alto que se me pega porque sabe que ha perdido y se hace duro Sin disimulo, tirando los pasos prohibidos o seguros Hasta el que no baila que se quede viendo alguno Y si no hay jugo, se toma apuro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La vez bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La vez bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y digo wow, no tiene sentido, que ha pasado Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Se pica la calle, arrebatado, se pico Cuarde pa' acá en la agua entera, mami chula, se pico Junta que amanezca, me voy de Paris Saint Cuando se pone en el party, se mueve flow tiburón Voy entre el burrón y prendiendo un blon blon Voy entre el burrón y prendiendo un blon Hay chavos con tiburón que le haga que un blon Tengo otra de ti hace meses En busca de una contestación Dime si ya no me quieres Porque si no con otra me voy Para que osate, jógate, mi vacilón En lo que yo ando buscando Para que osate, jógate, mi vacilón Para que osate, jógate, mi vacilón En lo que yo ando buscando Para que osate, jógate, mi vacilón No me chocó, mi vacilón Allá le gusta Versace, chichiven chitió De esta traje el billete pa' vivir mejor Por la noche en alta, el mejor resort Y amanece en el bajo cuando sale el sol Yo no le invierto, ya tiene unos pares Pero cuando se le ha abierto, dice que no pare Podría estar bien, pero no le vale Quiere a Fran Upey aunque tenga lo mal Le gusta que sea malo, pero yo no lo soy Simplemente sé lo que tengo que hacer y que no Ella quiere que la pasen a buscar en Rolls Royce Pero yo ando aquí, dice que viene una polla Le gusta Versace, chichiven chitió Le gusta Versace, chichiven chitió Le gusta Versace Primero ponte de frente De espalda Date un paso Hasta abajo Dale pa' arriba Dale pa' un lado Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pa' chopla 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 ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pa' chopla 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 Rechojimos la vaina, que llegó el avioneta Andamos ruletas- Yuj una camioneta Recojimos la vaina, que llegó la avioneta Conmigo una rubia que tiene grande en la teta Que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipeta Conmigo una rubia que tiene grande en la teta Que crees que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipeta Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desemboca Como una demonio que se baja la roca Donde sea me lo saco y se lo coloca Así so grandota eso y otra le rebota Hasta en el asunto me cuelgué en la nota Una guantita la culpo diesel por la cota Dale religión pa' los monchilán Ya suena dos y cuarto y ya me pinta salir El ambiente retumbando pintaba que hay espejo Si tu juega me anda buscando voy corriendo hasta ahí No sé por qué estoy cantando no me importa nadie Y ahora quiere bailoteo Se baila toda noche de beboteo Santa diabla se lo vive el perreo Yo sé que quiere ver manzana vamos a ver Toda la gente que respeta Y ahora quiere bailoteo Se baila toda noche de beboteo Santa diabla se lo vive el perreo Yo sé que quiere ver Y nos va a mover Toda la gente ahora explota Toda la noche llama y llama dice que son tres Ya estamos bien de madrugada no saben que hacer Si muero hay que no me velen con los vagotas mujeres Hoy salimos y nos volvemos a hacer el amanecer Con miel de salseo no falta el aleteo Como un loco te boxeo y si no te cabeceo Se la viven de mentira le fascina el albuceo La web ya siguen de gira una dicta del perreo Debo todo el pedeo Santo el bailoteo yo lo quiero Si no toma todo mi correteo Pasa como hielo mi cuello se toma toda la camello La sigue en flash y detalle yo no me tegue ya la quiero ver Y la noche esta empezando y como siempre Siempre listo pa' bailar leto Ey Ya me dijo que lo siente pero es tarde porque ya me estoy bailando Ya estoy andando sin cuartos y ya me pinta salir El ambiente redumbando pintado ok JP Si tu juez me andas buscando voy corriendo hasta ahí No se porque estoy cantando no me importa nadie Y ahora quiere bailoteo Se baila toda noche de beboteo Santa diabla se lo vive el perreo Yo se que quiere ver manzana vamos a ver Toda la gente ahora explota Cosa de tu amiga no les tiene que escuchar Los pepos por los pepos y yo soy la mamá El secreto es solo con quien pueda confiar No se te vale no rompes la amortad Hay nivel para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una iria Ni un amigo nuevo ni una iria ¿Cuándo va a pasar? Mi Rusia, mi Oxford Tengo la nacional Yo no soy Rusia ni Oxford, mi amor Pero igual te quiero vacunar Y cada vez que me mande mensaje Pa' que la pruebes y le cuentes que la traje A tus amigos que le encantan irse de viaje No me traté, no me probé Tengo la receta que no sabe Hagamos lo que le curpo de tarde Entre las puertas, las manijas y la llave Dicen que hay que hacerla, que van a traerla Que no son macatas Y sabón y te claro, te lo hago de onda Te lo hago por nada Más caro no poder tenerte Actes cuatro patas Y hacerte puré de papá Me fui Para ti o no volverás Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba Pa' que vuelvas a mí Estoy acá afuera, como un infeliz Abajo de la suya, pero no quieres abrir Pensé que me quería, pero descubrí Ahora yo te maté a demás de mí 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 Tú bralé, ¿qué? No se la vúe, ¿qué? No se la vúe, ¿qué? No se la vúe, ¿qué? No se la vúe A demás de mí No se la vúe, no se la vúe Y con sus amigas Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que crema. Ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda. Que soy blanquita con récord líder, ella se pone morena. Un poco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda. Que soy blanquita con récord líder, ella se pone morena. Un poco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Oh, C90, C90, llegando al party en la C90. C90, C90, llegando al party en la C90. C90, 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 llegando al party en la C90. Ya voy, llevo la dama, mi ponte buena. Tengo un par de filis pa' quemar con ella. Mueveme ese booty, como saben nena. Estoy prendiendo suelo con la C90. Tengo sin un beso, lo que tengo es sexo. Pa' darle candela si quiere la beso. Me quedo tranquilo, negro, lo asimilo. Vivir como quiero siempre fue mi estilo. No importa si falta, si debo, no tengo, me fijo. Mañana como es que lo arreglo. Trabajo de día, de noche, la brego. Igual tiro un tema y capaz que me pego. De nuevo estamos acá, no me importa nada. Dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz. No somos iguales, no puedes ni comparar. Lo que estamos ya sonando y lo que quieren figurar. Anda bien con el maquinón. Nena, pierdes el control. Ella me dice mi amor. Yo le canto mi canción. Ando sin papel, esquivando los zorros. Los guachos del barrio me hacen el coro. No pueden bajarme, manito no lloro. No pueden llegarme si estoy en el podio. A mi nena le gusta la vida en bala. Me pide que lo prenda, lo quema, no deja nada. Cuando me mire arreglando, la quiero comer tu plata. Nena, súbete a la nave, la clave, la C-90. Oh, C-90, C-90. Llegando al party en la C-90. C-90, C-90. Llegando al party en la C-90. Ya voy, llevo a la dama, mi ponte buena. Tengo un par de filis pa' quemar con ella. Maldoné, soy puri. ¿Cómo sabes, nena? Tú te entiendas. La vi cuando lloran, corazón se ahoga. Larimas que no pararán. Cada una de ellas guardan mis misterios. Te aseguro que les dolerán. La vi cuando lloran, la dejaste sola. Mi pana a ti lo dije, que por andar con zorra. La vi cuando lloran, la vi cuando lloran. La dejaste sola. Mi pana a ti lo dije, que por andar con zorra. La vi como lloran, la vi como sufre, como se deterioran. Entretanto me guste, te acogió el mensaje, te acogió llamada. Te saco en DM, está ahí que en la canada. Par de veces y doy bien la cuidado. Junto a la sábana también la ha calentado. Los ojos son los que a mí me han vigilado. Y pa' tus amenazas tengo un pin aquí guarda. La vi cuando lloran, la dejaste sola. Mi pana a ti lo dije, que por andar con zorra. Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece. Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece. Y desde que la conocí. Se va con esa amiga pa' la disco, pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí. Me dice vida mía y ya sé que tengo que dejar que tú hagas. Tu locura, tu me locura baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Tu me locura baby. Pasan las horas y más me pide más. No se cansa, parece no tener el final. Lo nuestro es una locura. Dime si tú andas sola. ¿Por qué tanto me moras? Te llevo observando hace horas. Y de veras te llevas con todo. Me dijeron que andas en todas. Entonces dime por qué amarlas conmigo. Ya veo que no te enamoras. Lo nuestro es una locura. Lo nuestro es una locura. Lo nuestro es una locura. Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías que a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le dirá y no sé si lo viste Recuerda el último día que en casa tuviste Ese día te convenciste Mi volvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero ir más sola Mi volvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero ir más sola Cuando tú me miras Yo solo sé que el pasado se olvida No hay que nos impida Si estamos solos que el momento decida Bueno me quema el momento que me mita Me incita a pecar Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo, mira tú si no me sales Con esa ropita como de garaje sale Ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Tiene a tu hermano buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi casa posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cobramos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto a ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Y ahorita pa' mí no te comparto con nadie A menos nada fue que te robé Y el como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Y ahorita pa' mí no te comparto con nadie A menos nada fue que te robé Y el como un loco anda buscándote Tengo tantas ganas De besarte las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo cante carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Ya volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Va a ver como amaneces Por primera vez Un amor de ser bonito Por primera vez Lo que llevo y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volviendo a ser contigo Que el mundo está en su viaje Y yo en la disco afincado Y la madre al que no diga Que yo aquí le he montado Guau, a darte como nunca te andado Y la cosa suena Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo me encanta Pues ellas menean Con Warner, Tibitón y ella se va pa' que la vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo Si te gusta que te vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo Si te gusta que te vean Levanta la manita en el aire Muévela Y date una vueltita ligerita Ay mamá Y dale para abajo Que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo Que yo te voy a enseñar y va, y va, y va, y va, y va , para abajo Pa, y va, y va , y va , para arriba , y va, y va y y y otra vez y la Pachinés y successos y Foreign y tú Hoy la guacha te pone resaltada, toman, toman, no le importa nada Y quiere tequila, un pecorrón, y quiere bailar hasta que salga el sonido La mujer que se baja la toma Esa la toma, como ella toma, por eso toma, toma, toma Esa la toma, como ella toma, por eso toma, toma, toma Esa la toma, 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 toma Las chicas perreando el baile del toma, 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 toma Las chicas perreando el baile del toma, toma Todas las nenas están preparadas, ya están listas pa' mover la nalga Todas las nenas están preparadas, ya están listas pa' mover la nalga Nalga, nalga, mover la nalga, 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 mover la nalga, 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 mover la nalga, nalga, nalga Mamale, mamarren. Mamale, mamarren. Mamale, mamarren. Mamale, mamarren. Mamale, mamarren, 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 mamarren. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole el limbo que se bota. Y yo pa' te voy aquí con esta nota, la mira y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita, le mete el limbo y no se quita. Yo tengo el ritmo aunque la debilita, ella tiene nada y vestita, nada y tetita. Yo tiene 18, entonces esta es ley. Quiero acamparle en las montañas de calle. Que libertas a los 16, ok. Andamos en Arden Bauta, me pongo y chale, wey. Es que tú eres una maldita desgraciado. Como dice Celia Cruz, que la vengo colorada. Manten el suelo frío, no quiero mirar más no. Y si le marca, dígame el toro a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te vuelvo al caro, mami, no es pa' que te ofendan. Pero por ti que me jodan es una y hacienda. Y este, no sé chicas, yo estoy pensando. ¿Por qué no me voy a darle al en cuándo? Empezamos tú y yo estar correando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al en tu boca ese bota. Y yo pa' te voy aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita, le mete el limbo y no se quita. Yo te pa' el ritmo que la de Wilita. Ella tiene nalga y te cita, y nalga y te cita. Cuando el cuerpo tiene sed, cualquier trago viene bien. Todo el mundo sabe que, esta noche pa' beber. Esta noche pa' beber. Cuando el cuerpo tiene sed, cualquier trago viene bien. Todo el mundo sabe que, esta noche pa' beber. Colombiana con mi che, la cachaca en Brasile. Se pusieron a beber, pero ella quiere champagne. El champagne la puso loca, eh, eh, eh. Conmigo lo que te toca, es pasarla bien. El champagne la puso loca, eh, eh, eh. Conmigo lo que te toca. Hoy se parra fuerte Fuerte Hoy a tu de suerte Baby Porque se parra fuerte Fuerte Hoy a tu de suerte Malilex Se parra fuerte Biennale Se parra fuerte Se parra fuerte Biennale Se parra fuerte Martin Vegas baby Mami baila el ritmo Yo te sigo en TikTok Baila como nadie Me deja sin aire Mami desespero Es un caramelo Es mi bandolera Suito bandolero Yo si te perreo Te va a enloquecer Como una bandolera Que voy a hacer caer Si tu no me conoces Te va a sorprender Tengo todo lo que tu buscas En una mujer Hoy se parra fuerte Fuerte Hoy a tu de suerte Baby Porque se parra fuerte Fuerte Hoy a tu de suerte Tempo 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 Cuando ella baila Se ve el Biennale 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 Se sube en la mesa Que estoy Biennale 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 La Mase Eres como Nefi Tienen que mirar Si te sube Mi historia Tu te va a virar El color ha hecho Pero el movimiento es natural El color ha hecho Que el color ha hecho Y te pone a sudar Alguerete Quien alguerete En los bateras Vamos a ver si le mete Alguerete Quien alguerete En los bateras Vamos a ver si le mete Son a gustar Choran No se siente Y no mueve el culo Aquí no hay party Ella no menea Como cari En los baterías No proba con flip Te lo juro Si bailando Toda la veras Un pintor Ella te roba la atención Yo fui a viajar Y no para de menearnos La veja se sufre de corazón Ahora vamos clásico Dembo Cuando ella baila Quiere el dembo Se sube en la mesa Quiere el dembo Se pone en el galote Quiere el dembo Tanta taquillado Que quiere el edel Ella se femina Porque ella está en el galete La anway Sus stories criminal De Instagram Porque ella duro le mete Quiero ver tu cuerpo Dudando Moviéndolo hasta abajo Que me estoy calentando Lo pecho No sé lo que me hiciste Pero solo en ti pienso Tu forma de moverlo Tienes todo en suspenso Dile a las que te tiran Que tú es solo el comienzo Que la noche está buena Para un perreíto intenso Que la noche está buena Que tu forma de moverlo Que la noche está buena Pero tiene todo en suspenso Que la noche está buena Que tu forma de moverlo Que la noche está buena Un perreíto intenso Forma de mover los pelos, forma de mover los pelos Sé lo que me hiciste, pero solo en ti pienso Forma de mover los pelos, forma de mover los pelos No sé cómo que no me asisto Yo me hago loco, yo lo insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuda Un secreto antes, un secreto tu mío Me decimos, dime todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eras un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eras un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sí eres mi mujer, por eso no te das paro Si tuviera un dólar cada mes Si tuviera un dólar cada mes Cada mes Si tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina, ¿sabes? No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada mes Cada mes Que tú me dices que me amas Si tú me dices que me amas Ay, qué rico bebe Ese pulita mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pH en el corazón Yeah Yo no sé de poesía Ni de filosofía Todo lo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé de cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo hoy Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú tú, 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 nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Hoy tú te busco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay cambio de pensamiento Uh, yeah Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos Yeah, yeah El novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Eh Ma' chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Ma' chula, más linda No hay ninguna como bella Lo que siempre ha sido bella Se está caliente como un horno Tú sabes cómo me pongo Bien porno Bien porno Se está caliente como un horno Tú sabes cómo me pongo Como un horno de tu familia En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Búscame Búscame Si te da una bella crisis Y yo si te lo permites Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permites Si Dios lo permites Si Dios lo permites Si Dios lo permites Mami ¿qué tú quieres? Aquí llega tu tiburón Yo quedo perreal, disperreal disparar Ejejez-pantala Yo quedo perreal, disperreal dispar Y si embarra, disperreal disparap Yo quedo Tranqui, yo pereoncela Yo pereoncela Yo pereoncela Tranqui, yo pereoncela Antes tu me pistabas Ahora yo pijeo Antes tú me querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Corra con bicho, bicho o nada Corra con bicho, bicho o nada Ber tita osviendas de como Luz deoltrые chapón La tra指 tabunce de como irira Bhar veio me llama Miguel Tuv wenilo que tiene ahora es aburrido Que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el baile no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Nací a venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que un novio que tiene ahora es aburrido Que no pude sentir lo que sentía conmigo Y yo no hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el baile no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Nací a venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ya escucha la 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 Ya escucha la 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 Hoy se forniga No quiere nada serio no se complica El campeonato mientras que el fan predica Y que se le demoró el culo le pica Se chicha a la ma picha riqui Ya ven a bicha Unica que sabe moverla Bicha anda con la visa Y paraliza Comprando FBI Se para los lazos Dos libras de vi Boteas de whisky Molli noeli tutti Pago diez mil Chivado yo belly ready Pago diez mil y no reboto ni un penny Oyendo con los de la matricula Hangeo full viviendome la película We don't give up fuck Si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rompa la clavícula Dale a piechalo 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 Ella sacude sabe como la goza Cuando baila menea sacude la cadera La nena se pone peligrosa Y quiere tra 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 por detrás Tra 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 por detrás Todas las solditas se ponen a bailar Tra tra esto pa las guachas se agacha se agacha se agacha se agacha Tra tra esto pa las guachas se agacha se agacha se agacha Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo se empena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Contados como las hormigas pero sin antenas Quest one How old If flogu Bien bien bien. Billa pozo Bien bien. Billa po zo Bien bien. Billa pozo Bien bien. Bella po zo Bien bien. Bien bien. Que levante la mano. Que no pernique El joven medio soso y ella quiere pique Me interesa, no quiere tique Solo quiere bailar y que no la complique Quiero que me salpique Dime dónde quieres que me ubique Conocé mañana, dijo Luis Enrique Por eso no hago preguntas, ni quiero que explique Mi flow se le mete a las nenas Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena Un baile con cosas obscenas Que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena Hasta abajo sin pena Que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena Química de la buena Contado como las hormigas Pero sin antena Si ya tú sabes quién soy yo El hombre que te rompió En todas las cosas te dio Ahora no digas que no nos veas Baby no te hagas Si ya tú sabes quién soy yo El hombre que te rompió En todas las cosas te dio Ahora no digas que no nos veas Ya tú sabes quién soy yo El hombre que te rompió En todas las cosas te dio Ahora no digas que no nos veas Baby no te hagas Baby no te hagas Si ya tú sabes quién soy yo El hombre que te rompió En todas las cosas te dio Ahora no digas que no nos veas Baby no te hagas Mejor dime que no nos veas Mejor dime que me extraña Mejor dime que me extraña Que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres Pide que te la echa dentro de lo mío Mejor dime que me extraña Que estás loca de hacerlo conmigo Baby yo sé que tú me quieres Te pones bella que escucha mi loco Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste más De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está colendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando no lo puedo negar Baby yo soy la misma con piel Siento que va a caer la chica con ti Te piso de ti que me hace mal Y yo a veces va a ser bien Dime que va a hacer, eh, eh, eh Me siento pa' aquí si no quieres creer en mí Yo no me apaguecer, eh, eh No lo expliqué a ti, tú no tienes en mí, eh Yo no puedo negar Me siento que tú te lo como te quiero Y yo a veces va a DESCAR Dime que va a hacer, eh, eh, eh Me siento pa' aquí si no quieres creer en mí Yo no me apaguecer, eh, eh, eh Yo no voy a apaguecer, eh, eh, eh Dime que todo es creer que tú no quieres creer en mí Son las dos circuitos En la radio tus son favoritas Y Miguel, tu mi la, yo te sigo El bonsai, lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta embusteo con bastante Como mango y limón saborearte Solo aquí yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenes que llamarte Ay, loco, me traes loco Toco, poco de remate Ay, loco, tú me traes loco Toco de remate Quieres sentir muy cerquita Llevarme a un viaje Lamento por planeta Dice que quiere hacerte Contarme la falsa Dice que lo ando a jugar Yo lo llevo a pensar Y el agua se va a llorar Que limita Porque no puedo hacer nada Pa' que se mire el tema No puedo hacer nada Quedarte a mi mano y controlar Yo no quiero nada Que ellos se solen conmigo Que me solo quiero vivir Y ya La vida continúa Vicente Alasar y tú Y ya La vida continúa La vida continúa La vida continúa Que te vería Que te vería a través de él Tú me confundes No sé qué hacer Lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya enloquecer Y que vaya enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya enloquecer Hoy voy a beber Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mi amor Es que no sé ¿Por qué? Cuando todo piense en tu pey Te quiero comer Te quiero comer Ah Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mi amor Es que no sé ¿Por qué? Cuando todo piense en tu pey Te quiero comer Te quiero comer Ah Ey, mis subs son medio opa Los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Yo soy pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de locra Quedo tener quince de nuevo Quedo revivir a mi bebé No quiero ser pobre de nuevo No quiero estar pobre Gran o plata a mí te apago el po' Mi vida te ha quitado por Alampón Mi puta dice que somos Recon Si me deja miento to' Alampón Puta reloja en el tiempo que contarlo de algo Y esos putos quieren verme a mi mirar en un cajón Mi mamá tomando meca todo en frente en mis caras Y mi viejo después de eso me echó fuera de la casa Pero si no fue por eso ahora no tendría nada Porque gracias a hacerse fue nara tu mami Y si te dormí la cita compita real tish Y si no la pongo a casa en boca de un ladrillo Mis actos medio opa Lo fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conoco al de la nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa No he hecho con demonios que parecen los de la nota Y si trae el ajo de ina 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 Que no te olvida Que no te olvide de la lima ina 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 Que no te olvida Esa puta ni se imagina ina 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 Recién salió de la quina ina 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 Van ni llamadas que te marco en toda la noche Y tú aún no me contestas Estoy desvelado esperando ese momento que me des una respuesta ¿A qué jugar escondidas? Si de esto nosotros somos culpables Solo escuchaste a tu amiga Yo tengo otra versión para contarte Se nos fue de la mano a los dos No creas que soy yo el culpable Mientras nos alejamos tú y yo Ella estaba ahí pa' tentarme Se nos fue de la mano a los dos No creas que soy yo el culpable Mientras nos alejamos tú y yo Ella estaba ahí pa' tentarme Do you recall, not long ago When you would walk on the side Innocent, remember All we did was care for each other But the night was warm, we were cold and young All around, the wind blows We would only hold on to let's go Look it's Back up We need someone to lean on Look it's Back up All we need is somebody to lean on All we need is somebody to lean on All we need is somebody to lean on ... No sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento Ya se dio y si se dio es que llegó la noche para tocar tu puerto Con un tranquice party Quieres decir que estaba alrededor Deja que te va a perder Aguas amigabas Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure Pa' la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure Pa' la vida Olvídate en nuestros planes Ya era complicado ver El hecho de no dejar de pensarte No quiero que más nadie me hable de amor Baby porque sé que tú sabes tan bien Que prometí alejármela de tu vida Si esta noche hacía bien Quiero acompañarte si estabas feliz Pero no voy a hacer nada Si tú eres feliz sin mí El amor no es tan fácil Pero pensé que estabas hecho pa' mí Baby voy a amarte Na 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 Porque todo está complicado y sé Que lo nuestro nunca va a suceder Baby voy a amarte Na 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 Porque quizá nunca te vuelvo a ver Y no recuerdo que darán mi piel Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Porque de seguro es donde rumba con mi hermana Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproche Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero Yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos Y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero Yo solo me la gozo Hoy me los tomo y mañana amanezco con otra Que se me borre el cassette por culpa de la nota Gracias a ti me golpeé el hijo de puta que odia Esta noche cualquier baby sale en mis historias Borracho y vendí al boca volar Cuando estoy loco no estoy pensando Llamar, llame conmigo a toda Si no sabe igual Esta cabrón que nunca te pudo olvidar Estoy vos Me tienes enfermo sin medicación Casi que no damos se me baja la presión Necesito un gramo más de tu atención La droga que hace funcionar mi corazón Y antes de que se haga tarde Baby déjame curarte Sé que me dices que no, no, no Siempre tratas de negar que Yo soy la cura De tu males soy la cura Y aunque te me hagas la dura En la noche sé que piensas en mí Yo soy la cura De tu males soy la cura Y aunque te me hagas la dura En la noche sé que piensas en mí Mi medicina mami son tu beso Yo me rehabilito si tú me ves eso Que me pones loco me lo da en exceso Por esa cintura que yo caigo preso Ven, te vacilan conmigo Yo sé quién eres de alguien Tengo lo que yo saben Esa mani me tiene loco Ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente donde tú ya sabes La verdad que conocerte no entraba en mi piel Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me da mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arriba Pensando en todas las cosas que te lo metí Pensando en todas las cosas que tuve pa' ti No sé por qué Diablo me engaño Diciendo que te olvido cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse pria Ya me dijeron que te hablaba de mí Que tanto buscas conmigo Cata me tiene por el piso Y no sé por qué Y la mierda que tú hablas de mí Te la tendrás que cometer Y yo me quedo tranquilo Así que vete con él No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo haces tú a mi manera Me dices que no lo saques que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo haces tú a mi manera Me dices que no lo saques que ahí lo deje Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasan Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal Te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un menú millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Y es una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Yo que vení El último uno dice que veo el horno De la verde me toco en tu perfume Pido un perejo pa' currar el dolor Me pone de pala y el culo me presiona Oiré Mi pello posteado y me pego a la pared Si me lo alzaste espero que lo haré El pingo es tan blanco y yo no sé de pared Pequeando Mi namo bellaqueando Tú a ti estaba llamando Tú me estabas buscando Y me encontraste Pequeando Mi namo bellaqueando 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 Nadie se da comida ¿Qué le pasa a mi ex? Y aunque me dicen que la vieron Todavía no ando con otro También me dicen que se la pasa Pensando en nosotros Mirando nuestra foto ¿Qué le pasa a mi ex? 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 Yo nunca pasa a mi ex? Ese dije que se la pasa a mi ex desde que se fué Solo estuvimos una vez Si recordé Juramos que volvía a pasar Impaciente Aquí ya la no está creepy suficiente Luguria lo que pasa por mi mente ¿De cómo ella te entregaba y se discutaba? IMPACIENTE Aquí ya la no cuenta fue suficiente Luguria lo que pasa por mi mente De como yo me lo entregaba y me lo disfrutaba Y no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Era algo pero casi nada Y el arroz no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Ya tardó el pitar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche hasta mañana Y si ya se acabó No lo oculto, dímelo No lo vayas peor Haciendo que me hagas Haciendo que me hagas Otra noche más que no contestas Vino a tus stories pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, por qué tú no me quieres ver ¿Será que es por qué no soy Tienes ganar? Y si por estar caliente Hay mucho, vamos, abrimos la ventana Yo siempre he estado detrás de ti Ya llevo tiempo hasta en dos mil Ya llevo tiempo hasta en dos mil Me hicieron dañar tu relación conmigo Pero el cuarto Se siente frío Y yo ando viendo el techo Recordándote Y a Dios pidiendo Que te cuidándote No soy duro fingiendo Que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas Ando viendo el techo y el cuarto está frío Fuiste hasta mi vida y me siento vacío La noche te perreo nunca lo olvido Y ahora salgo con las cuídicas Y me sonrean Mi bandida conmigo Y yo soy su bandido Baby, dame un beso de eso de tu boca A ver que me sube la nota Mi bandida conmigo Y yo soy su bandido Baby, dame un beso de eso de tu boca Que me sube la nota Y casi que me explota Baby, por ti mi mente está loca Es que con los ojos te quito la ropa Aunque tengas poca Aunque tengas poca Es que yo te miro y sin tocarte me quince No me culo ese ponerlo en mi cara Donde pertenece Todos quieren saber Lo que entre nosotros se puede ser Que se mame es un bicho Porque no queremos jueces ni jurado Yo pensé que estabas equivocado Pero después comprobé Que te necesito al lado Como te toqué No en ninguna haya tocado Soy un duro Pero si no te tengo Estoy requeado Y te voy a solchonarme Vas a matarme Con tus movimientos Me quedé sin respuesta Estoy bendecido, mami Porque sé que estás Mi bandida conmigo Y yo soy su bandido Baby, dame un beso de eso de tu boca Dame su piel Mi bandida conmigo Mi bandida conmigo Y yo soy su bandido Baby, dame un beso de eso de tu boca Te amo su piel Yo soy suha Pero si lo de eso Como te lo hapus next Gracias.